La Palabra de Dios A un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en el lugar donde se hacía el recaudo, y le dijo, Sígueme. Leví lo dejó todo, se levantó y lo siguió. Luego le ofreció a Jesús una gran comida en su casa, a la que asistieron muchos recaudadores y muchos otros invitados. Los fariseos y los escribas empezaron a criticarlo. Decían a los discípulos de Jesús, ¿Por qué comen y beben en compañía de recaudadores y pecadores? Jesús respondió, Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se arrepientan. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¿Cómo no dar gloria a Jesús? ¿Cómo no dar gloria al Señor? Que así como llamó a Leví, te llama a ti y me llama a mí y nos llama a todos. Porque Él no mira si estamos de un corazón brillante, limpio, si tenemos una inteligencia soberana. Porque Él vino precisamente, nos lo acaba de decir en el Evangelio, no vino a llamar a los justos, a los brillantes, sino a los pecadores, para que nos arrepintamos. Vino a llamarnos, para que salgamos de nuestra sociedad, para que nos lavemos de nuestros pecados, para que en esta cuaresma hagamos una revisión seria de nuestra vida y nos dispongamos a dejar aquello que nos ata, aquello que no nos deja avanzar, aquello que nos impide la felicidad plena del corazón, que no nos deja ir por el camino de la santidad. Él nos llama entonces, sí, pecadores como somos. ¿Cómo no estar entonces muy agradecidos? ¿Cómo no glorificamos tanto amor de Dios? ¿Cómo no vivimos más contentos de creer, de esperar y de amar en Jesucristo? El Señor nos bendiga y nos guarde, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.